de la ciudad de Guadalajara. Bueno, tenemos información que se genera en el sur de Guatemala, hablamos de lluvias, ya sabe usted que estos pronósticos estaban ya anticipados y siguen ya dando a conocer ya datos en relación a las regiones que se han visto afectadas por las precipitaciones. Y mire estos accidentes ahora. De hecho, en las últimas 24 horas, desde que iniciaron las lluvias de nuevo, constantes, se han registrado un 70% de accidentes provocados por el derrape en la cinta asfáltica, esto por las lluvias. Este percance vial se registró en el kilómetro 53.2 de la autopista Palín Escuintla. Ya brigadas de Provial asistiendo a las personas afectadas, también Policía Nacional Civil, brigadas conificando el área para poder dar paso al tránsito vehicular. Mucha precaución si se transita por ese sector, recuerde que el asfalto está mojado y esto beneficia lamentablemente al derrape de algunos vehículos que posiblemente puedan provocar daños materiales y en algunos casos extremos, pues que los incidentes pasen a más, es decir, personas heridas. Así que hay que tener mucho cuidado. Los, el carril prácticamente hay uno bloqueado completamente, pues es con dirección hacia la ciudad capital, en la autopista Palín Escuintla. Para que usted lo tome en cuenta, si viene de retorno a la ciudad capital desde el sur de Guatemala, va a encontrar cola, definitivamente hay tráfico lento en el sector, mucho cuidado a la hora de transitar, por favor, precaución, recuerde que el asfalto mojado es un detonante para derrapar, accidentarse en vehículos de dos, de cuatro ruedas y también transporte pesado que se ha visto involucrado en las últimas 24 horas. Mucha precaución al transitar. Gracias por ver el video.